Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico a pie. En el día de hoy los voy a llevar a un lugar que muchas personas me han pedido que caminen y en la antigua base naval es Miramar. Y para mí tiene un recuerdo bien especial, porque cuando yo cumplí los 16 años, mi papá me llevó a tomar el examen escrito para la licencia de conducir. ¿Por qué? Porque obras públicas que cubrían toda esa área metropolitana están ubicadas en esa base. Y había muchas dependencias gubernamentales, ahí estaba Hacienda, la colesturía, estaban los bomberos. Había un sinnúmero de oficinas, tanto gubernamentales como quizás en un momento dado, pues eran de militares. Y recuerdo que en la parte de atrás había como un pequeño muelle donde tú podías ver los aviones cuando acuatizaban y había de carga o de pasajeros. Y entonces pues mi papá siempre los domingos íbamos allí a observar, ¿verdad? A curiosear y a sacarme por ahí para que yo me entretuviera. Y para mí ese sector pues me trae muchos recuerdos. Pero esto ha cambiado completamente porque en los últimos años esos terrenos nuevamente se ceden al gobierno de Puerto Rico. Y no tengo, ¿verdad? No pudiera hablar con certeza, no sé si fueron arrendados. Pero hay una serie de edificios, hoteles que están acomodados en esa área. ¿Qué sucede? Que esa área ha cambiado completamente, es un área turística preciosa. Y nada, quiero que vean más o menos cómo está esa área ahí y que disfruten conmigo toda esta caminata. Pues, ¿con quién va a ser? Con Puerto Rico a pie. ¡Suscríbete! Miren, los otros días yo caminé toda esta área, en la Laguna del Condado. Pero es que me estacioné en un área que es segura. Hay un cuartel de la policía municipal, de aquí de San Juan. Y entonces pues siempre me estaciono ahí porque entiendo que es uno de los lugares más seguros. Y me voy a movilizar caminando bastante larguito. Yo diría que con unos 30 minutos caminando, pero miren mi vista. Miren qué bonito se ve todo eso ahí. No sé si se recuerdan que yo grabé aquí. Pero nada, vamos a movernos a la base, a la antigua base de Naval, que ahora es el centro de convenciones. Distrito T-Mobile, les voy a mostrar toda esa área por ahí. Miren, los otros días, Brenda salió a hacer unas compras y apareció con esto. Una papita ahí que tiene la bandera de Puerto Rico. Miren, es de bendición porque es bien grande. Y aunque yo tengo otro sombrero que ya me había comprado, que cubre bastante, pues este, por supuesto, cubre mucho mejor el sol. Y es bien liviano. Y entonces pues transpira y no es lo mismo que el otro, que es en tela. Así que este está bien chévere. Miren, toda esta área que está aquí es el área de Miramar. Pueden apreciar ahí. Ustedes saben que es una parte que está ubicada en San Pulse. Es un área exclusiva porque se acomodan unas residencias que son sumamente costosas por su ubicación, ¿verdad? Pues a su proximidad al viejo San Juan, al área del condado, pues es un área bien exclusiva. Pero les voy, después que veamos el área de la base, voy a mostrarle todo ese sector de Miramar. Y voy a pasar por la avenida Ponce de León y Fernández Junco y voy a cruzar entre medio de la carretera para que vean alguna de las casas que acomodan en ese sector. Mira, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y comparte los videos. De esa forma me apoyas a mí para yo seguir creando contenido para ustedes y es completamente gratis. Entra a la campanita, le da suscripción, le ponen las notificaciones all y seguimos por ahí caminando con Puerto Rico a pie. Mire, yo vengo caminando de toda esa área por ahí y he llegado hasta esta área y donde vamos a ir es al otro lado allá. Pero te voy a cruzar esta área peatonal y pasar el puente hacia el otro lado y le voy a pasar cerquita o por el lado a lo que se conoce como el Club Náutico de San Juan. Que es otro lugar que lleva muchos años aquí en esta área de San Juan. Así que nada, esperando, esperando al otro lado, pero quiero mostrarles algo bien peculiar de este puente. Que es el antiguo puente. Miren como el puente se quebró en el mismo medio. No sé si pueden ver ahí. Ese puente fuerte que quedó en desuso y poco a poco es el que se utilizaba aquí normalmente. Miren como en el mismo centro se partió la estructura y ha seguido cediendo. En los fines de semana los jóvenes, yo lo he reseñado anteriormente, vienen a tirarse a este puente. Y esto se llena aquí de jóvenes y no tan jóvenes para utilizar el puente de trampolín. Y entonces al otro lado, miren, al otro lado ahí les voy a mostrar. Está el Club Náutico de San Juan. Pero vamos a llegar allá para que vean qué vistas espectaculares tenemos en ese lado. Pues miren mi gente, miren la vista que tengo a mis espaldas. Miren qué chévere. Este es el Club Náutico de San Juan. Lleva muchos años aquí también. Miren qué vista espectacular. Y miren, allá, a esa área donde se ven las edificaciones, es donde vamos a llegar. Porque todo ese terreno que está en esa parte de atrás era la antigua base naval aquí en San Juan. Y es conocida, ¿verdad? Como la base naval de Miramar. Nada, y seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Miren, seguimos caminando en esta área. Y les quiero mostrar. Esta era la carretera que tú tomabas. Habían dos alternativas. Para que tú llegues a esta área. Una era esta carretera. Y en otro momento tú podías, había un carril que te permitía cruzar de la Fernández Junco hacia este lado. Pero, ¿verdad? En contra del tránsito. Era como si fuera el carril de dama, pero te lo permitían para que tú tuvieras acceso a esa área. Y les voy a mostrar, miren. Toda esta área. No sé si pueden ver ahí ese edificio de Miramar. Acá, mano izquierda, se puede observar ahí. Eso era el Departamento de Justicia. Estos edificios fueron abandonados. Un edificio que estaban enfermos. Lleva mucho tiempo dando servicios. Y pues, ustedes saben que el mantenimiento parece que no era el óptimo. Y optaron por cerrarlo y reubicar a todas esas personas. Pero, miren. Esta era la entrada principal. Donde se encontraba la base. Pero voy a llegar hasta... Todavía lo tengo completamente en la memoria. Había esta entrada y había una caseta en cemento. Donde ahí acomodaba. En ocasiones un huelga de seguridad. Pero habían unas instrucciones cuando tú ibas a entrar, etcétera, etcétera. Y voy a llegar hasta allí. Para que vean lo que hay ahora. Aquí también está el conocido Aeropuerto Isla Grande. Que es otra de las instalaciones. ¿Verdad? Que en ese momento, pues también brindaba servicios aquí a la isla. En torno a la base naval. Miren, estamos llegando ya a esta intersección. Y aquí era donde se encontraba esa caseta de guardia de seguridad. Que te permitía tener acceso a toda esa área donde estaba la base. Y voy a hacer un 360 porque quiero que vean todo lo que me rodea en esta área. Miren, al fondo hay un hotel Sheraton que vamos a caminar por esa área. Aquí tenemos un Hyatt Place. Tenemos un Hyatt House. Al cruzar la calle. Y tenemos este letrero digital enorme. Y le digo, miren, no sé si pueden apreciar. Mientras estoy aquí hablando, se puede ver los aviones despegando. Miren ahí ese avión. Miren, estamos ahora. Cambiamos a la cámara 360 con la intención de que usted pueda apreciar todo esto bien chévere. Y no sé si se han percatado que a medida que voy caminando, van entrando y saliendo troces. Inclusive, miren, aviones. Y es que estamos en una de las zonas más importantes de carga y descarga de diferentes compañías que marítimamente traen o sacan productos hacia otras partes del mundo. Y entonces, pues miren, constantemente en esta área usted ve, miren, todos estos troces entrando y saliendo constantemente. Así que no se sorprenda, pero miren, vamos al otro lado. A seguir caminando con Puerto Rico a pie. Los voy a llevar a esta área para que vean qué chévere está todo esto aquí. Y no sé si puedan apreciar. Miren ahí esta fuente. Y todo esto antecede al centro de convenciones. De Puerto Rico, usted lo vieron ahí. Miren qué ambiente más chévere. Todo bien recogido. Miren ahí esa área. Tiene una fuente preciosa. Y esto transcurre. Todas estas fuentes están hacia el mismo centro y llegan al frente al mismo centro de convenciones. Pero nada, vamos a seguir por aquí caminando para que vayan viendo todo esto. Qué chévere. No sé si pueden apreciar todo este complejo. Miren ahí. Usted va a ver la mano derecha. El distrito de Inmóvil, acá a mano izquierda, tenemos el Hotel Sheraton. Y aquí, respectivamente, hay unos casinos. Hay unas amenidades, hay restaurantes. Luego, el lugar está espectacular. Se viene por ahí con la familia. Y tiene los recursos económicos. Puede venir y disfrutar de todas estas amenidades que este sector aquí ofrece. Un área hotelera, turística. Pero dan paso para que todo el mundo lo disfrute. Inclusive, en el distrito de Inmóvil, hay un restaurante que yo visito mucho. Es una hamburguería. Hacen unos hamburgers espectaculares. Y cada vez que tengo la oportunidad, vengo con Brenda y compartimos un ratito ahí. Y la pasamos muy bien. Ustedes saben que es un ambiente chévere. Hay mucha seguridad. Y eso es lo importante en muchas ocasiones. A veces uno paga un poquito más, pero la intención es uno estar tranquilo. Y pasarla bien con la familia. Y les voy a mostrar esta área. No sé si pueden ver ahí. Todas esas fuentes. Miren que bonita se ve. Todo este estanque, ¿verdad? Y está precioso, miren. No sé si lo pueden apreciar ahí. Y entonces, les voy a mostrar al otro lado, miren. Está otro estanque enorme. Y los voy a llevar allá para que ustedes vean. Lo chévere que se ve esa área. Y como les digo, miren ahí. Todos los turistas compartiendo, pasándola bien. Miren qué chévere. Miren ahí la gente disfrutando, miren. Y ahí al fondo se ve lo que es el centro de convenciones de Puerto Rico. Pedro Rosselló es el nombre que lleva. Pero miren qué precioso. Como les digo, miren el hotel Alok, que está alojado aquí. Y el famoso distrito de T-Mobile. Es un lugar donde se hacen actividades. Y el lugar está precioso. Nada, mi gente. Y vamos a seguir caminando con Puerto Rico. Miren, voy a tomar toda esta área del paseo. Voy a tomar toda esta área del paseo para que ustedes vayan viendo todas las amenidades que hay en esta área. Miren a los turistas retratándose ahí en las letras de los puertos ricos. Y entonces miren qué chévere se ve toda esta área. Miren, aquí tenemos un restaurante Metropol. No sé si lo pueden apreciar ahí. Pero miren qué bonito está todo. Miren. De verdad que pasar un día aquí caminando, disfrutando de los restaurantes, está bien chévere. Y esa área que ustedes ven allá es el distrito de T-Mobile. Ahí hay unos Caribbean Cinemas. Y en esa parte de arriba hay un zip line. Ese zip line es bien chévere cuando tú vienes aquí los domingos. Porque tú ves las personas, tú ves esto bien concurrido. Y este zip line básicamente corre toda la estructura y pasa frente al centro de convenciones y llega hasta el otro extremo. Y de ese extremo nuevamente regresa acá. Y de verdad que es bien interesante. Pero miren aquí esta área, qué chévere. Me voy a acercar para que puedan ver toda esta área. Y aunque es un día de semana, hoy es martes. Usted ve mucho movimiento, ¿verdad? Turístico. Y las personas por ahí, pues, pasando a bien. Miren ahí está la entrada principal del distrito de T-Mobile. Y miren allá arriba lo que les menciono. Y todo este complejo. Aquí hay otro hotel que está ubicado. Pero miren qué bonito. Nada. Nuevamente voy a moverme a esta área. Es increíble, ¿verdad? Como las cosas cambian. Toda esta área aquí era la base naval. Todos estos terrenos colindan con cuerpos de agua. Y me acuerdo que cuando tú entras a la base naval, a mano izquierda, había un terreno donde se jugaba fútbol americano. Posteriormente, ahí había un... Era como un lote donde acumulaban vehículos del Departamento de Justicia. Al otro lado tenía las oficinas de bomberos. Si cruzabas por la calle principal, podías encontrarte la colectoría. Y te podías también encontrar haciendas. En unas oficinas centrales de haciendas. O por lo menos un área. Porque usted sabe que siempre las oficinas de haciendas han estado ubicadas en el otro lado. Pero te encontraba como parte principal al Departamento de Obras Públicas. Y entonces, pues, es curioso porque menciona. Yo estaba leyendo en un reportaje que en un momento dado, el gobierno de los Estados Unidos, al adquirir los terrenos, pues le cede eso a obras públicas como su sede principal. Pero ellos tenían una obra pública aparte. Que era para su empleomanía. Soldados, etc. Personas que daban algún tipo de servicio en la base. Y eso era lo interesante, ¿verdad? Que tenía esa división. Pero todo estaba bien organizado. Y otra cosa que recuerdo era que los edificios. Eran unos edificios que se veían sumamente fuertes. Una construcción, aunque llevaba muchos años, era una construcción sumamente fuerte. Pero miren, en esto, básicamente se convirtió la base. Miren qué interesante. Miren qué bonito se ve todo esto ahí. Ahí los muchachos le están dando mantenimiento al área de la fuente. Miren qué estructura arquitectónica más increíble. Ustedes pueden ver ese edificio, ¿verdad? Ahí está su acomodo. Pero pueden ver esta estructura enorme en metal, en hierro. Y miren qué bonita se ve toda esta área. De verdad que se ve muy elegante. Y miren lo interesante de todo ese vitral frontal que acomoda, ¿verdad? Este frente con esa fuente. No sé si la pueden apreciar. Y miren la parte de arriba. Toda esa estructura en metal. De verdad que la estructura está bien bonita. Voy a salir de aquí. Me voy a mover ahora al corazón de Miramar. Voy a caminar frente al edificio Miramar. En un momento se llama Clarion. El Darlington, etc. Y voy a pasar por esa área ahí. Y voy a cruzar por una calle para moverme a la avenida Fonse de León. Y voy a cruzar toda esa área de Miramar. Pero voy a meterme por una de las calles para que ustedes puedan ver todas esas casas, esas residencias. para que vean qué elegante y bonita. Y es un sector exclusivo como les mencioné anteriormente. Así que nada, seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Este aquí al frente es el que les comento. Voy a llegar aquí a la intersección para que lo puedan ver. Miren otro avión ahí. Miren ahí el edificio. Esto lleva un montón de años. Le vamos a pasar por la frente para que ustedes lo vean. Y esta es la intersección que les comento. Esta área conecta a la avenida Fernández Junco. Y me voy a mover allá para que ustedes vean toda esta área. El sol ha estado bien cambiante. Sale el sol fuerte. De momento se oculta el sol. Se ha mantenido allá todo el tiempo bien cambiante. Miren, esta es nombrada aquí el Paseo Isla Grande. Y es la que acomoda la carretera también que tiene acceso al centro de convenciones. Y me voy a mover a un lugar que usted sabe que creó mucha controversia. En los años 80, finales, yo diría que a principios de los 90. Y era que en esta área acomodaban unos prostíbulos que posteriormente fueron cerrados. Y me voy a parar en esa área donde más o menos aproximadamente están ubicados. Para que ustedes puedan observar esa área. A la base naval. En este lugar es donde interseca la avenida Fernández Junco. En relación a donde era la antigua base naval. Y en esta área aquí, miren, era que estaban ubicados estos dos lugares. Que si las personas están viendo los videos y quieren comentar el nombre de esos dos prostíbulos famosos para los años 70 y 80. Pueden comentarlo por ahí. Bueno, voy a moverme porque quiero que vean este edificio que les comenté. Esto se ha convertido ahora en un edificio de vivienda privado. En un momento dado fue un hotel. Sumamente grande. Tiene un montón de años. Yo no, de nada si después yo consigo información y la plasmo por ahí. Pero lleva mucho tiempo. Ahora se llama el... Ahora es el Caribbean Sea View. Yo sé que en un momento dado se llamaba el Darlington Plaza. Miren qué enorme es este hotel o condominio ahora. Y en la parte de arriba era que acomodaba este restaurante. Sí, mi gente, averigüé ahí el nombre. Tuve que hacer un search. Esto era el Darlington. Miren ahí. Ahora es un edificio privado. Un edificio privado. Un edificio de apartamento. Pero era el hotel Darlington. Y como novedad, como les expliqué, tenía en su parte de arriba. No sé, déjame ver si lo pueden apreciar aquí. Déjame verme acá para que vean. En la parte de arriba. Ahí sí pueden ver. El hotel tenía este restaurante que daba la vuelta. Y tú tenías una visión periférica de los cuatro lados. Y podía ver todo el área metropolitana y toda esa área de la costa. Fundado Viejo San Juan. Era precioso. Esto está habilitado. No pudieron apreciar. Hay unos paneles. Parece que es muy difícil de alguna forma tratar de restaurarlo. O no se puede estructuralmente. Miren. Estamos pasando por el Expreso. Hoy estoy en Las Fernandes Junco. Miren, aquí hay un pequeño hotel. Y me voy a mover al corazón de Miramar. Para mostrarles este sector exclusivo. De donde están todas estas residencias. Bueno, mi gente. Esta guilter seca. Ahora tiene el nombre de la calle José Ferrer. Miren por ahí los que no han visto hace tiempo. Una hueva de la dama. Y miren. La pueden apreciar aquí. Este es el sector exclusivo del área de Miramar. Me gustan las estructuras. Hay muchas partes. De todo ir tranquilo. Miren ahí. Una hueva de la dama. Miren qué chévere. Las personas que hace tiempo no ven una. Que están ahí en Díaz. Pero miren. Ahí la pueden apreciar. Nada, mi gente. Vamos a subir la carretera. O la calle. Con el nombre de José Ferrer ahora. Y estoy intersecando de la Avenida Fernández Junco a la Ponce de León. Y estamos en el corazón de Miramar. Miren las casas y las estructuras. Qué bonitas se ven. Unas estructuras antiguas, pero bien conservadas. No sé si pueden apreciarlas ahí. Muchas áreas de edificios. Muchas áreas residenciales. A lo más chévere. Miren. Me voy a meter por esta calle. Porque quiero que vean más o menos cómo es la dinámica, ¿verdad? De estas áreas de casas y apartamentos de Miramar. Y voy a salir al otro lado para entonces coger toda esa Avenida Ponce de León. Incuminar más abajito. Entre Miramar y Santurce. Miren qué chévere. Este es por el mismo momento de la calle para que puedan ver a ambos lados. Lo que yo estoy viendo por ahí. ¿Lo ven? Que es un sector sumamente tranquilo. Local chévere. Hay sus casas, ¿verdad? Bien sofisticadas. Casas muy bonitas. Y hasta muchas de ellas se acuerdan con algún tipo de seguridad. Pero miren qué área bonita está. Y voy a tomar ahora la calle central. Estamos en la calle Roosevelt. Y doblamos a manisquiela para la calle central. Porque quiero intersecar. Y ustedes vean todo este sector. Pero me gusta porque hay muchos sectores que son sumamente, ¿verdad? Casas antiguas. Pero están bien restauradas y se ven muy bonitas. Los edificios, qué preciosos se ven. Mucha vegetación. Eso es importante. Crea un buen ambiente. Y miren. Estamos cruzando por toda esta área. Y como les comento. Es un sector exclusivo. Aquí en el área de Miramar. Y Santurce. Bueno, mi gente. Seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Recuerda, si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Dale like. Y comparte los videos de Puerto Rico a pie. Me encantan las casas. Porque son unas estructuras sumamente antiguas. ¿Verdad? No me refiero a antiguas. Quizás a 50, años 60. Pero están restauradas. Buen día. Están restauradas y se ven lo más bonitas. Miren esta esquina que está preciosa. Una estructura preciosa, preciosa. No sé si pueden escuchar por ahí los aviones. Al ladito del puerto de Miramar. Pues es de isla grande. Miren. Esto es lo más chévere. Me gusta. Se ve bien tranquilito. Miren. Miren aquí a mano izquierda. Esta iglesia. Yo había caminado esta área de Santurce. Yo quería caminarle en ese momento a la Ponce de León. La caminé completa y la curi. Pero. Miren. Esta iglesia. Un proceso de remodelación. Lleva unos años así. No sé si es que por alguna razón la han. Abandonado. Está en el proceso, ¿verdad? De litigio. Pero lleva muchos años aquí también. Esta es la capilla de Nuestra Señora de Lourdes. Y esta estructura que ustedes ven así. Es neogótica. Si ustedes pueden apreciar. Arriba. Si pueden ver esas gálgolas. Y se puede ver, ¿verdad? Toda la estructura. Bien interesante. Esta iglesia fue construida en 1908. Y está ubicada aquí en la misma calle José Ferrer. Y avenida Ponce de León. Mucha gente la conoce, ¿verdad? Por este tipo de edificación. Pero nada, mi gente. Vamos a seguir. Miren por ahí como están los scooters. Unos cuantos por ahí. Vamos a seguir caminando con Puerto Rico aquí. Miren. Cuando usted venga por aquí. Aquí hay una vida nocturna. Muy bien chévere. Y hay unos restaurantes. Que muchos de ellos son 24 horas. Y es esto que están aquí. Miren. Los Pinos. Una cafetería que cocina muy bien. Más presión módico. Tenemos también esta otra cafetería. No recuerdo el nombre de ella. Pero mira. Aquí hay una pizzería. Y Los Pinos que llevan muchos años aquí. Es bien frecuentada por todas las personas de esta área. Que el lugar está bien chévere. Vamos subiendo todo este sector de Miramal. Caminando por toda la Avenida Ponce de Don. Contra el tránsito. Para que usted tenga la. ¿Verdad? Puedan ver toda esta área. Lo chévere que está. Y cómo está hoy en el 2024. Febrero del 2024. Para que usted vea cómo está. Toda esta área. Y hay un supermercado de pueblo también. Lleva muchos años. Que queda en la parte de abajo de este. De este complejo de condominio. Que salen a trabajar. Que están de compra. Que están de compra. Muy interesante. Voy a continuar. Todo este sector. Y cuando llegue a una de las que interseca. La mañana del condado. Me voy a detener. Y voy a dolar. Digo. No me voy a detener. Voy a dolar la mano izquierda. Para continuar el camino. Miren aquí. El diario. Miren la gente. Para ir esperando. Transportación. La Guagua de Amas. Que es la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Que opera toda esta área aquí. En el área metropolitana. Precisamente. Aquí en el área de San Turco. O Miramar que es este caso. Mira. Me gusta este concepto. Es como si fuera un pequeño colmado. Pero tiene esta estructura. Está ubicada en la 7C2. De la Avenida Ponce de León. Se llama La Hacienda. Pero el lugar es precioso. No sé si pueden apreciar ahí. Un ambiente. Tiene su balconcito. Yo he venido en varias ocasiones aquí a comer. Hacen comida. Hacen sándwich. Tienen un café espectacular. Y hemos recorrido a esta área de San Turco. Para llegar a una de las calles que interseca con. Con la Maginal del Condado. Para entonces moverme. Y recoger mi guaguita. Porque miren que camina hoy. Hoy sí que le da duro. Llevamos ya. Básicamente como una hora y 40 minutos caminando. Y ayer. Me tiré otro maratón. Estaba grabando por el pueblo de. De Yabucoa. Y me estaban mostrando un bosque. Y ese video lo estoy haciendo con mucho cariño. Les voy a mostrar un bosque. Que está en desarrollo. En parte del municipio de Yabucoa. Y está lo más lindo. Quiero que lo vean ahí. Para que vean que bonita se ve toda esa área. Mira aquí a mano derecha tenemos el colegio de abogados. Y me voy a mover aquí al otro lado. Esta casa siempre me ha llamado la atención. Es preciosa. A ver si me dejan pasar aquí. Miren. Miren que casa preciosa. Siempre paso por ahí. Es enorme. Una estructura preciosa. Mira que de las casas más bonitas que hay en este sector de Miramar. Es esta casa. La verdad que está muy porque muy bonita. Y tiene un terreno que llega hasta la avenida Valdoriote. O sea que es enorme. Ya estoy bien agotado. El trayecto ha sido. Mira esta es la calle Weimau. Esta también está al otro lado. Pero yo quiero bajar un poco más abajo. Ahí hay una casa preciosa. No sé si pueden apreciar. Esto es una calle sin salida. Pero al otro lado está la laguna del condado. Está toda esa área de hoteles. Y como les comento. Es un sector exclusivo. De nuestras islas. Maxime de área metropolitana. Aquí es condado de Miramar. Son sectores que son exclusivos. Son sumamente costosos. Miren aquí a mano derecha. Hay una estructura. Una casa. Enorme. No sé si la pueden apreciar. Miren que linda se ve. En detalle. Este sector. Que yo camino. Desde la parada 18 hasta acá. Hasta Miramar. Solamente por la Ponce de León. Usted va a poder ver. Todas las estructuras. Yo explico bien. ¿Verdad? Los nombres y los lugares. Mire. Voy a bajar por la calle Joal. Esta calle. Me va a llevar. Directamente. A la marginal de. Del condado. Para entonces. Cruzar ahí. La calle. Y llegar a mi guaguita. Porque mire. Estoy bien cansado. Hoy. Mire que hemos caminado. Más adelantito. Está el conservatorio. Este. De música. Que también. Ese vídeo que les comento. Pero van a poder ver. Y es otro lugar. Que vale la pena. Pues. Visitar. Si usted viene aquí. A turistiar. A nuestra isla. Bueno. Y seguimos caminando. Con Puerto Rico a pie. Miren la vista que tengo. Que me antecede aquí. Tenemos la calle. Estamos bajando por la calle Hoard. Estamos llegando aquí. A la marginal del condado. Miren que bonito se ve. Toda esta área. El día ha estado. Un poquito cambiante. Hace sol. De momento. Se me nublo un poco. Pero ahora salió el rubio. Yo estoy embarrado. En son blog. Por eso. Cuando usted ve los vídeos. Me ve un poquito. Brilloso. Digo. En adición al sudor. Pero. Es. Protector solar. Bloqueador solar. Para. No tener ningún tipo de. De problemas. Posteriormente. Porque yo soy bien blanco. Y me pongo colorado. Entonces. Pues no quiero abusar. Porque últimamente. Estoy caminando mucho. Y pues. Pues para proteger. Solo la piedra. Vamos aquí a. A ver si cruzo esta área. Hay unos sectores. Pasa que. Como les comento. Llevo. Ya casi dos horas. Y tanto. Caminando. Y el cuerpo. Ya está un poquito cansado. Pero nada. Seguimos por ahí. Caminando con Puerto Rico. A pie. Acuérdate. Si no te has suscrito al canal. Suscríbete. Puerto Rico. A pie. Dale like. Y comparte los videos. Y continuamos. Esta caminata. Ya. Básicamente. Culminamos. Vamos de regreso a la guagua. Este. Pues. Miren. Lo que les comenté. Aquí. A mano derecha. Es el conservatorio de música. Mira. El edificio que iba bajando. Por la calle. A mano derecha. Todo eso era. El conservatorio. Tengo por ahí. Varios lugares. Para caminar. Tengo un documental pendiente. Que les va a encantar. Yo estoy trabajando con mucha calma. Porque quiero que quede. Estilo cine. Estoy utilizando los 24 frames. Un segundo. Una buena iluminación. Unos locks. Para darle ese color. ¿Verdad? Que parezca cine. Y les va a encantar. Les va a encantar el video. Así que. Nada mi gente. Será hasta el próximo video. Con Puerto Rico. A pie. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.